Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua sufrió un atentado terrorista la mañana del viernes cuando un hombre enmascarado lanzó un dispositivo explosivo en el recinto. Las brasas aún estaban calientes cuando la vicepresidenta Rosario Murillo dijo esto. Esta mañana nos informa el compañero Luis Cañas que se recibió una llamada en Bomberos Unificados sobre un incendio que se daba a las 11 y 30 se recibió la llamada sobre un incendio que se daba en la Catedral de Managua en la Capilla de la Sangre de Cristo. Luis Cañas es el viceministro de Gobernación. Que no se diga que la compañera acapara el crédito de sus mentiras. ¿Cómo somos de devotos todos de la sangre de Cristo? Yo recuerdo que mi padre me llevaba todos los domingos a la Capilla de la Sangre de Cristo aquí en San Antonio todos los domingos a rogar, a rogar, a pedir devoción profunda. Ah bueno, pues ella no tuvo nada que ver. Ya pueden dejar de sospechar. Lamentablemente se dio ese incendio, se combustionó, se quemó la estructura de aluminio, las cortinas de tel y las flores que la adornaban. Existencia de veladoras encendidas en el entorno de la Sangre de Cristo se comprobó. Son las veladoras que encienden los peligreses que buscamos siempre cómo? Pagar promesas a nuestros santos, en este caso a nuestra Sagrada Sangre de Cristo. Hmm, ¿por qué si la investigación todavía está en proceso? La compañera ya sabe que fue una veladora que prendió unas flores y una cortina, porque la última vez que chequeamos en la Capilla de la Sangre de Cristo nunca hubo veladoras ni cortinas y lo sabemos de buena fuente. Dentro de la capilla ahí no hay ninguna vela, ni tampoco tenemos cortinas. Y bueno, están investigando los compañeros de la Dirección de Bomberos Unificados, los peritos también de nuestra Policía Nacional y en las próximas horas van a emitir el dictamen sobre las causas de ese incendio que lamentablemente se produjo esta mañana. Si la investigación la van a hacer los mismos policías y bomberos que se vieron involucrados en el incendio de la casa en el barrio Carlos Marx en el 2018, no sé qué tanto podemos creer sus resultados. Pero bueno, ¿a quién le van a creer? A los testigos que vieron a un hombre encapuchado entrar a la catedral y preguntar ¿dónde está la Capilla de la Sangre de Cristo minutos antes de la explosión y que después salió huyendo saltándose un muro? O al gobierno que se hizo de la vista gorda cuando sus seguidores saquearon una iglesia en Diriamba y le clavaron un puñal en el brazo al arzobispo de Managua, Monseñor Silvio Báez. O cuando paramilitares acribillaron a balazos la iglesia de la Divina Misericordia y asesinaron a dos estudiantes universitarios que se refugiaban en ella. ¿Cuál fue el resultado de esas investigaciones? Ah sí, no hubo resultado porque no hubo investigaciones. La Sangre de Cristo es un patrimonio cultural, religioso, de fe, de confianza en Dios, de esperanza del pueblo nicaragüense. Así que tenemos que cuidarlo y protegerlo. Como que ya es muy tarde para pretender protegerlo, ¿no creen? Y si vamos a encender veladores en un espacio que quede lejos para no exponer a las imágenes sagradas a los riesgos de un incendio, un siniestro como los que se dan lamentablemente con alguna frecuencia. Créanme, ningún coctel Molotov se da. Alguien lo arma, lo enciende y lo tira. Por lo menos la policía ya encontró el arma incendiaria. Los peritos del laboratorio criminalística de la policía están investigando las prodigiosas propiedades de este plástico que puede estar dentro de un recinto en llamas sin derretirse. Ya ni siquiera están disimulando que investigan. Pero no se preocupen, ya tenemos a los que nos van a sacar de esta dictadura. Si mi pecado es ser la esposa de Arnoldo Alemán, lo acepto. Tiembla Televisa. Lo acepto, lo acepto con dignidad, lo acepto porque eso no va a cambiar. Las tensiones entre el PLC y la coalición nacional escalaron esta semana. Mientras CxL se mantiene al margen, alegando que no quiere asociarse con sujetos relacionados en el pasado al sandinismo. O sea que es un día normal en la política partidaria de Nicaragua. Porque a mí me señalan por ser la esposa. Pero ahí hay gente en grandes puestos de liderazgo dentro de la coalición que por su sangre, por sus penas, corre sangre de muchos que asesinaron y mandaron a los jóvenes en la década de los 80 a los 60 y a los 60 y a los 60. Ok. María Fernanda no tiene el don de la palabra. Pero creo que lo que quiere decir es que algunos miembros de la coalición, que en el pasado militaron en el frente sandinista, no tienen autoridad moral para cuestionar al PLC. Y también tienen problemas de bienes raíces. Hay gente que todavía no ha pedido perdón por vivir en casas robadas. Y están señalando. María Fernanda puede tener razón. Pero también es cierto que todos los miembros de la coalición tienen mantillas que sacar al aire. El gobierno de Arnoldo Alemán fue notorio por casos de corrupción, como la terraza de Bayron Jerez, construida con fondos para ayudar a las víctimas del deslave del volcán Casitas. O la construcción de una supercarretera en una zona poco transitada, que servía a las fincas del doctor alemán. ¿Cada cuánto usa esta carretera? Todos los días. Y si hubiese sido una corrupta, pues probablemente tendría mansiones, tendría fincas, tendría vehículos, ¿qué más tendría? Y de ahí, me estás quemando, Martita. Ok, amigos de la oposición dentro y fuera de la coalición, ¿qué les parece si mejor nos concentramos en sacar del poder a una dictadura sangrienta que ha asesinado a más de 300 ciudadanos, ha enviado a más de 100 mil al exilio, ha saqueado el erario público incluyendo 400 mil millones de cooperación venezolana y ha sobornado hasta la subyugación a una parte de la población nicaragüense. Y sí, no me voy a aburrir de repetir esos números. Además, el estira y encoge por influencia de cara a las elecciones no va a rendir frutos al final del día, porque... Y aquí está Nicaragua acompañando, como siempre, al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano. Apenas días después del 19 de julio, el comandante Ortega hizo una aparición sorpresa en la nueva secuela de Parque Jurásico. Ah no, perdón, en una reunión virtual del Foro de Sao Paulo, que es mejor que Parque Jurásico, porque ahí los dinosaurios son de carne y hueso y no efectos especiales digitales. El comandante Ortega participó vía Zoom desde el salón de conferencias de El Carmen. Aunque virtualmente vacío, la compañera Rosario no escatimó en flores y golosinas. Ortega aprovechó para compartir sus grandes éxitos de oratoria con la audiencia cautiva de sus correligionarios regionales. Ahí está la presencia del imperio, están las palabras del imperio. Fueron imperios en otros tiempos, es cierto. Dominaron África, invadieron África, Asia, América Latina. Total del colonialismo contra nuestros pueblos originarios. Y entre todo el bla 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 del comandante, afloraron algunos traumas que no ha superado. Fuimos a elecciones en 1990 y no la ganamos. No fue una elección libre, porque estaba intervenida por la potencia norteamericana, abiertamente intervenida. Y aceptamos los resultados y nos fuimos a librar la batalla. Dijimos entonces, ahora hermanos nicaragüenses, vamos a gobernar desde abajo. Vaya, parece que el comandante Ortega, y por extensión el partido Frente Sandinista, no creen en la alternabilidad en el poder, que es una de las piedras angulares de la democracia. Llegaron, gracias a qué, gracias a la revolución, gracias al Frente Sandinista. De lo contrario, nunca jamás, la señora Chamborro hubiese sido presidente de este país. Ni Arnoldo Alemán, el doctor Arnoldo Alemán, tampoco hubiese sido presidente de este país. Nunca hubiese llegado al gobierno. El ingeniero Enrique Bolaño Geyer. Bueno, por lo menos el doctor Alemán le devolvió el favor. Por eso y por muchas razones más, los liberales desgranados en el PLC y CxL deberían ir más allá del deber para compensar por todas las obras de acción y omisión que fortalecieron a la dictadura. Y el temible MRS. Desde el 2008 no tiene personería jurídica. Dora María Tellez se retiró de la organización e incluso sugirió que le cambiaran el nombre. La meta de todos debería ser terminar por la vía pacífica con esta dictadura. Después de eso, cada quien se puede ir a su esquina ideológica y no juntarse con los que le caen mal. Porque nadie es peor que el dictador. Buenas noches.